Hola mis amigos, Dios los bendiga, bienvenidos a mi canal, nuevamente quiero mandarles un saludo, si por favor, acompáñenme a recorrido que tengo aquí en el estado de Chiapas Pues vean como está de bello, bellísimo el parque de Comitán, este es el parque de Comitán Chiapas Es un parque donde todo mundo viene a descansar, aquí en las tardes como vengan, ya andan algunas personas llegando a este bello parque Aquí llegando al zoológico de Rancho Viejo, está entre San Cristóbal de las Casas y Tuzla Gutiérrez Chiapas Es un zoológico bellísimo, chequen amigos, ahí ven algunos animalitos, son los cocodrilos, ahí pueden ver ustedes Como pueden ver amigos, ahí están los reconocimientos del zoológico Ahí están los pececitos, muy hermosos, bellísimos Los huesos de los dinosaurios, vean ahí está Bueno amigos, hemos terminado nuestro recorrido, esto fue parte del recorrido del día de hoy ¡Gracias! 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 Bueno amigos, muchas gracias por acompañarme en mi recorrido No olviden suscribirse, por favor suscríbanse a mi canal